Gloria a Jesús, pues a Jesús nos está aquí con el hermano Arfén, estábamos hablando el día de ayer, Gloria a Jesús y él se está trabajando, la hermana Lidia, creo que está un poquito afectada también, Gloria a Jesús así que ahora es un mando y lo estábamos hablando por ellos, Gloria a Jesús pero en esta tarde queremos mis amados concentrarnos sobre la adoración a Dios amén, en la búsqueda espiritual y amén por nosotros rápidamente le vamos a dar esta parte, Gloria a Jesús, amén a la sierva del Señor, la doctora Noemí Valentín, Gloria a Jesús la esposa del previsto de nuestra sesión, amén y ella nos va a estar, amén, ministrando, ministrando a través de la adoración y queremos dar esta parte, ya que está tremendo de bueno, Gloria a Jesús y queremos que Dios ministre su vida en esta parte póngale eso es lo que Dios le va a hablar a su corazón en esta tarde porque esta es su tabla, Gloria a Jesús todos nosotros, nuestra hermana, toda Aleluya Amén Gloria a Dios, que la paz de Dios, amor de nuestro Señor Jesucristo amén la santidad y la presencia del mismo Santo de Dios que tenga en cada uno de nosotros, amén y no va a sentirlo para algo pasar amén Dios ha estado recibiendo con brazos abiertos y no le tomando por sorpresa porque esta es la casa de Dios a veces nosotros en nuestra, en nuestro deseo de ser tan litúrgicos a veces nos ponemos a decirle bienvenido a Espíritu Santo yo seguro que Dios haya secundado de brazos y hasta se ríe y como yo voy a ser bienvenido a mi propia casa el que está dando la bienvenida aquí soy yo y alabado es el Señor así de bien como estamos vamos a abrir estas Biblias amén para leer la Palabra de Dios Salmo 103 Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Queremos primeramente leer la Palabra para que puedan acomodarse en los asientos Aleluya y estar dispuestos a recibir la Palabra de Dios Salmos capítulo 103 los versos 1 y 2 la Sagrada Palabra de Dios le dando gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios Padre te damos gracias por tu palabra sabemos que ella es bendecida por ti Dios y tu Espíritu Santo respiras vida a ella cada vez que nosotros la veremos porque es inspirada por ti oh Dios vamos gracias mi Señor porque sabemos que en tu casa tú estás y te estás haciendo presente a beneficio de nosotros que estamos aquí que hemos venido Dios mío a rendirte lo oro plentecía honra porque tú eres el Rey de Reyes Señor de Señores y digno de ella gracias te damos oh Dios en el nombre de Jesús te decimos Espíritu Santo habla nuestras vidas porque no queremos salir de aquí sin haber escuchado tu voz gracias Padre en el nombre de Jesús amén amén pueden ocupar sus lugares amables y dejar de llegar esto algo de los núcleos mi esposo te reciba el saludo de Pastor Valentín él estaba en la oficina mientras yo adaptaba algunas cosas y me dice y de todo eso tú vas a hablar y te va a dar el tiempo digo no esto es solamente para resumir para que yo no me olvide de nada pero verdad hemos estado bastante ocupados porque uno sabe que las cosas del Señor siempre ocupan la vida de por si es ocupada uno no puede decir que esto es extraño porque uno está en el ministerio la vida de por si es ocupada vivimos de día en día a veces tenemos ya los meses ocupados y todavía no se quiera pasado el día de hoy amén amén lo día de hoy decía una de las conferencistas ayer decía ayer pasó ayer esto mañana lo único que tenemos es hoy hoy es un regalo por eso se llama presente y a veces nosotros nos envolvemos tantas cosas que Dios a veces nos tiene que ubicar transportar trasladar a un lado a un momento específico para que uno pueda disfrutar del toque especial y para mí ha sido este momento hoy al llegar aquí a sentarme y al poder entrar en la balsa a Dios he podido sentir ese refrigerio ese bálsamo ese alivio pude centralizarme en el hecho de que Dios me está diciendo tranquila tú sabes que yo estoy en control y necesitamos eso necesitamos por eso los demás escritos David y Asaf por él pero cada uno de ellos tiene que ver especialmente específicamente con ese tópico pero en esta tarde quiero concentrarme en el tema o el título la efectividad de la alabanza depende del adorador porque nosotros podemos cantar podemos recitar proclamar declamar los salvos y porciones y quien sabe cuantas otras cosas pero simplemente vienen siendo palabras si nuestro corazón no está encuerto en lo que nosotros estamos haciendo en los últimos 20 años estudiados y más hemos sido bombardeados con el concepto de alabanza y adoración a tal grado que aún últimamente ya es considerado un género en los en los premios grande español ahora pusieron alabanza y adoración como un género de música porque verdaderamente ha consumido mucho de lo que se está haciendo dentro de la iglesia se han cambiado los cánticos se ha cambiado la música y hasta el orden de los cultos pensando que se necesitaba estructurar el sistema empleado y aunque estas cosas son buenas porque no estamos diciendo que no son buenas porque la palabra de Dios aún nos dice que debo de cantar cántico 9 de vez en cuando como que Dios como que bueno Dios hace todas las cosas nuevas como que Dios se aburriera con las cosas viejas hasta nosotros nos hacen 9 ustedes no se dan cuenta que la tabla dice que mientras este hombre exterior se va desgastando dos tantes el interior se va renovando hasta nosotros nos está haciendo huevo ponerte por fuera pero hemos pasado por alto el problema verdadero tenemos que volver a examinar qué es lo que hace falta o en qué área estamos débiles o deficientes bajo esta reflexión vemos que se necesitan varias cosas una de ellas es definir con claridad los términos empleados debemos de tener un conocimiento pleno de lo que es bendecir alabar y adorar la ignorancia es la que nos lleva a formular nuestras opiniones imponerlas como si fueran hechos o verdades ese es un problema con las opiniones un filósofo dijo que las opiniones son como la nariz del rostro de ser una cara ¿quién tiene una? el problema está que muchos de nosotros en vez de decir esa es mi opinión la hablamos como si fuera un hecho como si fuera verdad y queremos que todo el mundo siga nuestra opinión y una opinión es simplemente lo que yo entiendo por algo pero Dios nos ha mandado a declarar lo que yo entiendo Dios nos ha llamado a reflejar o hablar o declarar lo que ya Él ha dicho porque es lo que Dios ha dicho que es verdad esta es una de las razones por las cuales hemos querido cambiar y establecer metodologías diferentes porque nosotros pensamos que lo que va a traer la gente es metodología y la palabra de Dios no nos habla de metodologías la palabra de Dios nos habla de estrategias la palabra sigue siendo igual pero nosotros tenemos que hacer relevante a la generación a la gente esta parte de la gente que lo que no nos habla de la gente